Hay que estudiar esta función en detalle. De esta función se puede calcular el límite cuando x tende a 3, sin problema. Sería sustituir x por 3, un tercio. Se puede calcular el límite cuando x tende a menos 4. Sería 1 partido de menos 4. Pero, el dominio de esta función, ¿cuál es? Vamos a hacer los dominios de esta función. Igualando el denominador a c. Entonces, esta función tiene un problema con el c. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes hacer, es el c. Este lucero es 1 partido de 0. ¿Cuánto es 1 partido de 0? La regla del pastel. Si tú tienes un pastel, y vienen 3 niños a un agente cumpleaños, le puedes repartir a cada niño un trozo. Si vienen 4 niños, le puedes repartir a cada niño un trozo. Incluso si estás tú solo, te lo puedes comer tú. Pero si no hay nadie, quédense a comer el pastel. No hay nadie, no hay nadie, quédense a comer el pastel. Entonces, tú no puedes hacer 1 partido de 0. No tiene sentido. No se puede dividir una cosa entre nadie. Si no hay nadie, no se puede repartir. No hay ningún número. No se puede repartir el pastel, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, esto no existe. No existe. Ahora, lo que se puede hacer es el límite cuando x tendrá 0. De 1 partido de x. Y vamos a entrar al concepto del límite. El límite, conforme la función se va acercando a 0, ¿cuánto vale? 0, 1 partido de x. Acercándome por la derecha al 0. Puedo empezar con el 1. Luego el 0,1. Luego el 0,01. Luego el 0,001. Etcétera. Si yo hago 1 partido de 1, me da 1. 1 partido de 0,1, me da 10. 1 partido de 0,01, me da 10. 1 partido de 0,001, me da 10. Se aclara que conforme x acerca 0 por la derecha. La función de 1 es un número muy grande y positivo. Más infinito. Bueno, es porque yo lo digo. Y creo que lo entiendo. Que no ponga más infinito porque sí. Y puedo hacer una tabla. Acercándome al 0 por la izquierda. Menos 1. Menos 0,1. Menos 0,01. Menos 0,001. Y voy viendo que si hago 1 partido de menos 1. Menos 1. Menos 10. Menos 100. Menos 1. Conforme x se acerca 0 por la izquierda. La función tiene un número grande y negativo. De valor absoluto grande y negativo. Eso es igual a infinito. Lo puedo dibujar. Y al 0 se le llama, cuando tiende a infinito, es una asíntota vertical. X igual a 0 es una asíntota vertical. Si yo digo con esta tabla, para 1 vale 1. Bien. Para 0,1, si me acerco aquí, vale 10. Bien. Y te fijas. Cada vídeo más grande, pero nunca tocaría. Pues eso va a ser. Y por lo menos 1 vale menos 1. Para menos 0,1, que sería el vídeo, vale menos 10. La función se va acertando aquí y nunca debe. ¿Vale? Por eso, el límite de ese que tú tienes ahí, que es, ¿cómo es? 15, que daba 15 partido de... Y por eso, vamos a sacar cincoX, por X más 3, partido de X cuadrado, por X más 3. Un pechito más X, retira esto. Entonces aquí, si sustituye el 0, retiene 15 partido de 6. Eso tiende a más infinito o menos infinito. Pero hay que hacerlo por cada lado. Hay que hacerlo por la izquierda y por la derecha. ¿Cómo? Pues poniendo un 0 por la izquierda, como yo he hecho esta tabla, pero si me ha hecho la tabla, voy a decir que voy a tirar media hora para hacer cualquier límite. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Cojo el 0,1 y yo a voler, para 0,1 esto sería 15, más o menos, un poquito más de 15. Aquí sería 0,1 y esto sería negativo. 0,1 menos 3 menos 2,9. ¿Vale? Esto sería menos 2,9 y por 0,1 me lo he hecho en el tribunal. Esto va a dar un número grande. Muy activo. Y esto sería 5 por 3,01, que es 15,05, de las últimas de las 15. Y ahora sería 0,1 por menos 2,9. Menos 0,9. Y esto da... Menos 5,1. Es un número grande o negativo. Si lo sustituyo por 0,01, te da un número más grande o negativo. Lo tiende a menos infinito. Por supuesto, esto me lo puedo poner en el examen. Y por la izquierda, pues cojo el menos 0,01, te voy a coger menos 0,01. Lo sustituyo 5 por menos 0,01, más 3. Partido menos 0,01, por menos 0,01, menos 3. Esto da 496. Es un número grande o negativo. Tiende a más infinito. Y gráficamente lo tenemos así. 0 por la izquierda, que es un número más infinito. 0 por la izquierda, es un número más infinito. Y 0 por la derecha, un número más infinito. Sería 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!